Cosas que no viste en el capítulo 49 de Skipping Toilet, al empezar podemos ver que el cameraman con destapacaños sigue con vida, luego de eso podemos ver a un cameraman partido por la mitad, ojo, que este cameraman no es el cameraman científico, del capítulo anterior, ya que el color de la vestimenta es diferente, el Skipping Toilet que ataca a nuestro prota, tiene una cámara y una bocina implantadas, eso implica que están robando tecnología de los cameraman y speakerman, luego se nos presenta a la primera TV woman, y podemos ver que la luz que emite es capaz de incinerar a los Skipping Toilet, y la cosa no acaba aquí, ya que vemos que con su cabeza es capaz de controlar al Skipping y motosierra del capítulo anterior, obligándolo a autodestruirse. Luego vemos como que le transporta a nuestro prota a un tipo de laboratorio, y luego de ver a muchos cameraman, la cámara enfoca una clase de símbolo, muy parecido, a la cabeza del cameraman titán, tal vez es una señal para lo que se viene.